Y seguimos con el zapateado y el huapango, con la grande de Jerez, Simplemente Fuga. La grande de Jerez, Simplemente. La grande de Jerez. La grande de Jerez. La grande de Jerez. La grande de Jerez. Y que bonito suena la tambora, así como en mi Jerez, Zacatecas, oiga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! La grande de Jerez. La grande de Jerez. El que ande de enamorado no tiene que gastar.